Vemos en la falda lo que es nuestro ecosistema, lo que es la selva, está diseñado por artículos electrónicos en la parte superior, vemos que tiene unos audífonos en forma de tira. El Smart Fest 2017 es una actividad que realizan cada año estudiantes de ingeniería de la Universidad Tecnológica de la Selva, para realizar demostraciones en proyectos, concursos y dinámicas. Se llevaron a cabo talleres, talleres de especialidades de las diferentes carreras, talleres relacionados a los sistemas informáticos, a la multimedia y comercio electrónico y a redes y telecomunicaciones, en donde demuestran las competencias que están obteniendo en su formación profesional aquí en nuestra casa universitaria. La intención es que los visitantes de nivel medio superior conozcan del diseño y programación aplicados en sistemas y servicios tales como robótica, escenografía, fotografía y video. El beneficio que tiene utilizar el monitoreo es en seguridad, en la seguridad, en saber si alguna IP está entrando a lo que es mi red o también para saber si hay algún problema en la infraestructura. Los cursos y talleres estuvieron enfocados sobre distintas modalidades de la especialidad en informática. Este Nginx proporciona seguridad a la información, que quiere decir que podemos compartir recursos de nuestra empresa de manera externa, creando usuarios y contraseñas y no abiertos para el público. Actualmente tenemos aquí en nuestra universidad una biblioteca virtual, que nada más podemos compartir de manera de intranet. Lo que estamos pensando y tal vez realizar es implementar recursos inversos para poder compartir nuestra biblioteca virtual de manera externa, brindándole a cada alumno de la Universidad de Tecnología de la Selva un usuario y una contraseña y que pueda acceder de manera externa. Todos los eventos llevados a cabo, conferencias, ponencias, actividades que fueron llevados a cabo en conjunto por toda la División de Tecnologías de Información y Comunicación. Jóvenes y maestros, mis felicitaciones. La oferta educativa de la Universidad Tecnológica de la Selva se encuentra en la dirección electrónica www.utselva.edu.mx Con imágenes de Felipe Jiménez, Alfredo Gómez, 10 Noticias.